Toma la decisión de llevar una vida plena. Ha llegado el momento de escuchar, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Aquí inicia, por el placer de vivir. Bienvenidos. Tú sabes que desde que inicié con esta aventura llamada por el placer de vivir, pusimos también una consigna de poder llevar información que puede ayudarte a disfrutar más la vida, pero también a vivir con más calidad. El día de hoy viene una persona experta en nutrición, doctora médico cirujano, pero además especialista en medicina antienvejecimiento y nutrición clínica, presidente de la zona, que es la doctora Silvia Orozco Aviña. Viene porque hace un mes estuvo aquí en el programa y causó de veras un impacto tremendo al hablar del aspecto de la nutrición y del envejecimiento. El día de hoy viene a decirte las cinco mentiras de la nutrición. Sé que te vas a sorprender. Para todos aquellos que de repente decimos el gluten es bueno o es malo, los carbohidratos, yo no debo de comer nada de carbohidrato, debo de bajarle. O los que decimos las grasas, las grasas hacen daño porque se van al corazón y lo tapan. O los que hablamos de la leche y el queso o lo que decimos del alcohol, porque yo he leído muchos artículos que dicen que es muy saludable una copita de vino tinto, un tequilita al día, que cae de perlas. Bueno, te voy a hablar de las cinco mentiras que hay en nutrición. La doctora Silvia Orozco está certificada a nivel internacional para hablar de temas como este, que además tiene amplia experiencia en relación con la medicina antienvejecimiento y la inflamación celular. ¿Qué es lo que hace que envejezcamos más rápido? La inflamación celular. ¿Es cierto que el intestino tiene mucho que ver con el envejecimiento? Sí. Espérate a que escuches en un ratito más esta entrevista que tenemos preparada con la doctora Silvia Orozco. Y la nota del día de Joel Garza, bueno, ¿qué puedo decir de la nota de hoy, Joel? Doctor, pues sorpréndanse porque sabemos que atravesar un divorcio a veces a muchas personas los deprime. Y sobre todo el caso que les voy a contar el día de hoy de un millonario, un hombre que en pleno duelo solicitó apoyo a una empresa, pues, para que le fabricaran una muñeca, doctor. Ahorita les cuento de qué tipo de muñeca. Y que tiene la muñeca, o sea. Ahorita le cuento, doctor. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. ¿Te quieres poner en contacto con un servidor y quieres opinar del tema? De cualquier lugar de aquí de la República Mexicana, el Valle de Texas o Argentina, donde se escuche el programa, gracias a MBS Radio y sus estaciones hermanas. Hoy saludo a mi gente linda de Mexicali. Gracias por estar en sintonía Ciudad Victoria, Tamaulipas. A todo Tamaulipas los saludo con todo mi cariño. También a todo Sonora, especialmente a Ciudad Obregón, donde me envían mensajes desde muy temprano. ¿Te quedas conmigo en El Placer de Vivir? Un programa ameno y muy constructivo el del día de hoy. Iniciamos. Recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Continúa escuchando Por El Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Mensajes positivos, frases matonas y mucho más en Twitter, arroba DRCésar Lozano. Gran diferencia hay entre una persona que ama de verdad, a una persona que le gusta controlar. A ver con cuál te identificas. Porque quien ama de verdad está seguro de su pareja. Y quien controla, pues tiene celos. Pero oye, no te he dado motivos, pues sí, pero pues te tengo celos, ¿qué quieres que haga? Y bájala de ahí. Una persona que ama de verdad confía y uno que controla, no, yo estoy cuidando y supervisando. A mí no me testaré en mi mercancía. Ese es el controlador o la controladora. Una persona que controla, protege tanto, que termina por pasar por alto todas las decisiones de su pareja. Se hace cuenta que, y todavía le pregunta, ¿qué opinas? Y se hace cuenta que no opino nada. Cuando una persona ama, reconoce que se ha equivocado. Pero cuando desea controlar, siempre quiere tener la razón. Qué desgaste, ¿no? A una persona que ama, regala espacio. Y se siente feliz de que su pareja tenga su propio espacio. Pero ¿quién controla? Aísla a su pareja de todos. Así o más claro. Yo espero que el día de hoy te hayas identificado con algo positivo de lo que acabo de decir. Entiendo que una relación de pareja no es fácil. No, no es fácil. Puede ser complicada, muy complicada. Puede haber momentos en la vida en los cuales las cosas no estén saliendo como lo planeamos. Y es parte de lo importante es llegar a acuerdos. Ahorita traes bronca con alguien. Bueno, ya lo viviste. Por algo fue, para algo es. Ahora, cuando lo hables, intenta de llegar a acuerdos. Mira, esto fue lo que pasó. A mí me dolió mucho esto. Yo sentí, yo percibí, a mí me caló. Habla mucho en primera persona. A yo sentí, yo percibí, me caló, me dolió. ¿Qué sentiste tú? Ah, también, bueno. ¿Nos afectó a los dos? Sí. ¿Cuál va a ser el acuerdo? Porque eso nunca lo hacemos, ¿eh? Bueno, ya, perdóname. Ok, ya. No, 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 papito. No, mi reina. ¿Cuál es el acuerdo? Porque si no, las cosas vuelven a pasar. Y después estamos en el mismo agujero. En el hoyo. Y otra vez te enojas. No llegaste a acuerdos. Y si hay necesidad, te voy a recomendar algo que yo en su momento hice. Escríbelos. A ver, perdóname, pero como ya pasaron varias veces, lo vamos a escribir. Y aquí está, el acuerdo es este. Fírmalo. Ten. Y si vuelve a pasar, nada más sacas el papel. Oye, ya. ¿A qué estás jugando, eh? Bájale tres rayitas. Ya lo habíamos acordado. Ha sido más claro. La nota del día dejó el Garza. Doctor, les comparto la información. Les comentaba al inicio de este espacio de un millonario que quiere que le fabriquen una muñeca. Él sufrió un divorcio. O bueno, lamentablemente se divorció. ¿Una muñeca de qué? Este, bueno, ahí va. Porque, híjole, es que esta muñeca que él quiere pedir, pues extraña tanto a su mujer, doctor. Que extraña tanto. Él se pone deprimido y dice, yo no puedo encontrar el amor de mi vida con otras personas. Extraño a mi mujer. Él contactó a una empresa que fabrica muñecas. Inflables. Sexuales. Quiero una muñeca que sea igualita a mi ex mujer. Y le enseñó una foto, medidas y todo. Sí, bueno, obviamente les pasó todas las... Sí, como era su ex mujer. Y obviamente, pues, yo la imagen que traigo, pues, es una muñeca sexual. Ah, yo pensé que esa era la señora, dije, oye. Pero es más o menos para que se den una idea. Ahorita se las comparto en mis redes sociales. Él dice que encontró una empresa que fabrica, pues, estas muñecas sexuales. Y la empresa dijo, oye, pues, tú estás medio, pues, quieres al cliente lo que pida. Entonces, lo que hizo esta empresa es compartió esa nota. La página lo dio a conocer en redes sociales que una persona, pues, quiere un servicio así. Y se ha hecho tendencia en redes sociales. Ahora, qué la fregada. O sea, no la lleva bien con la esposa. Se separaron. Se divorciaron por alguna razón. Y ahora, pues, él quiere una mujer, una muñeca inflable. Se siente solo. Dice, yo quiero acompañarla. Quiero tal cual. Y la hizo igualita a la exesposa. Sí, está en fabricación. Ya quiero ver la foto. Bueno, es que no creo que la publique en la fotografía. Pero hay una que es similar. Oye, pero ¿por qué habrá terminado su relación? Oye, digo, sus razones ha de tener. Claro, a mí se me hace que es medio bolosón. Claro. Oye, qué maravilla. Bueno, y le hicieron su muñequita inflable. Le están fabricando la empresa. Hay una empresa que se encarga de esto. Y le está fabricando su muñeca igualita a su ex. Para no sentirse solito. La nota del día de Joel Garza. Muchas gracias. Arroba Joel Garza guión bajo. Ahí está una foto de una muñeca inflable. Bueno, pues, si quiere ver, puede encontrar de eso en cualquier lado. Bueno, ya verá. ¿Tú tendrías? Bueno, vámonos. Quédate con nosotros. Estás en el placer de vivir. La doctora Silvia Orozco está aquí para hablarte de las cinco mentiras de la nutrición. Te vas a sorprender cuando escuches la primer mentira. Mira, con la primera tienes para decir en serio. Yo, yo como médico y que tengo años trabajando con este tema, me sorprende la primera mentira en nutrición. Estás en Por el Placer de Vivir. Ponte en contacto conmigo. Más 52-1-81-28-610-170 de cualquier parte del mundo. A mi Facebook, Doctor César Lozano. Instagram, arroba DR César Lozano. Una pausa. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el Placer de Vivir con el Dr. César Lozano. En esta vida, hashtag todo pasa. Siga escuchando Por el Placer de Vivir con César Lozano. Qué gusto recibir en el Placer de Vivir a la doctora Silvia Orozco. Ella es presidente de la Zona México, experta en medicina anti-envejecimiento y también experta en nutrición clínica. Y hoy viene con un tema muy matón, doctor. La vez pasada estuviste aquí en el programa y causaste... Moviste el avispero. Bueno, ya sé, ya me di cuenta. Bueno, te llovieron los mensajes. Sí, de todo. Pero ahora va a ser más porque vienes a hablar de las cinco mentiras de la nutrición. Así es. Un tema muy matón. Matón, matón. A ver, le va a doler a la gente escuchar eso. Yo creo que sí porque en donde está el gusto y el placer, ahí está el veneno. Donde está el veneno, está el antídoto. Donde está el gusto y el placer está el veneno y donde está el veneno está el antídoto. Dice que por eso se casa uno, yo no sé. A ver, primeramente... No lo habías pescado. Pues sí. A ver, vámonos con la primera mentira de la nutrición. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las mentiras más, más frecuentes. La número uno es... Las grasas son malas. En 1980, en los Estados Unidos, hubo una revolución con este tema. La mayor parte de la gente decía... Bueno, es que las grasas que tocan tus labios son las que van a estar en tu cadera y en tu barriga. Mentira. Mentira. ¿Y por qué? Porque existen diferentes tipos de grasas. Hay grasas muy favorables que resuelven y reparan nuestras células de algo que se llama inflamación celular. Hay otras que son antiinflamatorias. Hay otras que son muy dañinas y proinflamatorias que nos hacen envejecer rápidamente y engordar. Dime las dañinas. Ahí van de una vez. Las dañinas son las grasas saturadas en exceso. Esas grasas que son chicharrón, gobes con jamón, gobes con tocino, excesos de carne roja, tocino en exceso. Porque no es tanto... Ah, pero de vez en cuando. Sí, claro, pero yo referíme... Me encanta el tocino. Yo quiero referir... ¿A quién no? Has oído de las famosas dietas cetogénicas, ¿no? Ah, sí, sí. Esta cargada de grasa, sino vamos a hablar en el segundo punto, que también las dietas cetogénicas o keto famosas nos ayudan a bajar de peso, pero no nos ayudan a ganar salud. Así es que las grasas no fueron el problema. Desde 1980, una revolución, bajamos el consumo de grasas de todo tipo, las buenas y las malas. Y eso fue un error. Y eso fue un error, porque si tú te das cuenta, hoy estamos consumiendo menos grasa que nunca en la historia. Estamos más obesos que nunca. Esa es la razón por la cual hay tantos problemas mentales o Alzheimer. Esa es una de las razones. Nos hace falta una grasa favorable para el cerebro, especialmente una que se llama EPA, que viene en el pez, en el animal marino, única y exclusivamente, y que resuelve la inflamación. Los cerebros actualmente modernos del niño o del adulto tienen mucha inflamación. Y no es que estén hinchados de la cabeza, es que las células cerebrales necesitan ávidamente esa grasa para repararse y no lo pueden hacer. Segunda mentira de la nutrición, doctora Silvia Orozco, presidente de la zona y además experta en medicina ante envejecimiento y nutrición. Los carbohidratos son malos. Es mentira eso. Totalmente mentira. El cerebro no puede trabajar sin carbohidratos. Los carbohidratos vienen de la tierra. Son todas las harinas, los cereales, los granos, las frutas y las verduras. Los jugos también son carbohidratos. Todos los carbohidratos que crecen sobre la tierra están compuestos de azúcar. Y el problema es que la mayor cantidad de esa azúcar que llega a nuestro cuerpo es cuando generamos una problemática tremenda. Empezamos a engordar, empezamos a enfermar y por eso las dietas cetogénicas se han dado de moda cañoncísimo. Quitamos todos los carbohidratos y le decimos al paciente, a ver, consúmame por favor proteínas de origen animal y mucha grasa. Échese la mañana muchas calorías. Con eso va a bajar de peso porque quitamos los carbohidratos, los satanizamos todos, pero no todos son iguales. El cerebro necesita azúcar para funcionar. ¿Qué pasa en esas dietas? En esas dietas la gente pierde mucho peso a expensas de masa muscular, pierde muchísima agua, aumenta muchísimo la hormona del estrés que se llama cortisol y eso nos provoca demasiado envejecimiento y pérdida del hueso también. ¿Qué carbohidrato toma Silvia Orozco diariamente? Todos los días me encantan los vegetales. Es la mejor fuente de carbohidratos que podamos obtener. Los vegetales son las mejores fuentes de azúcar para nuestro cerebro. Especialmente los que contienen vegetales. ¿Brócoli? Los que aman mis bacterias intestinales, como hablábamos la vez pasada. Brócoli, espinacas, acelgas, champiñones, podemos consumir también rábano. ¿Y frutas? Frutas, todas las berries, todas las que contienen polifenoles que le da color a la fruta. Eso vamos a hablar también más adelante. Pero a final de cuentas, hemos dejado de consumir esas frutas y ahí hay vitaminas, ahí hay minerales, ahí hay intoxicantes. Los polifenoles son maravillosos, son los reparadores de nuestro cuerpo. ¿Qué carbohidratos no come la doctora Silvio Orozca jamás? No, y que no recomendamos. ¿Cuál? Bueno, el carbohidrato número uno con el que estamos que estar peleados son las harinas y los cereales y los granos. Pero acabas de decir harinas, cereales y granos como parte de la lista de los carbohidratos. Son carbohidratos, pero no son tan favorables como los... ¿Tú no comes harina? No harinas, no cereales, excepto que sea... Ya hablaremos de un tema que ya están saliendo las nuevas harinas reestructuradas, que ya tienen baja carga de azúcar y alta contenido de proteínas. Pero no, las harinas convencionales no, estimulan demasiado una hormona que se llama insulina y esa hormona nos hace envejecer y engordar rápidamente. Entonces no nos vayamos a los extremos. Si usted va a consumir una cantidad adecuada de carbohidratos, es muy fácil, divida su plato en tres tercios. Los dos tercios que están ahí, replételos de vegetales y de frutas de bajo contenido de azúcar y coloque proteína de origen animal cada vez que lo haga. A lo mejor un día puede comer un pedazo de pizza o puede consumir un poco de pasta que no es tan favorable, porque también son azúcares. Pero son azúcares que entran rapidísimo a la sangre y estimulan una hormona que se llama insulina que nos hace envejecer. Llevamos dos mentiras, según la doctora Silvia Orozco, presidente de la zona. Y muy fuertes declaraciones. Las grasas no son malas y los carbohidratos tampoco, pero hay que ver qué tipo. Después de esta pausa, las otras tres mentiras. Platicando con Silvia Orozco, ¿dónde te encuentra el público? En Facebook. DRA, Silvia Orozco, a Viña, Instagram y Facebook. DRA, es doctora, DRA Silvia Orozco, en Facebook. En Instagram también. Silvia Orozco. Silvia Orozco, a Viña. A Viña. Ahí la encuentras. De la Viña de España. Que le llovieron mensajes y sé que ahora le van a llover más. Peor con lo que voy a hablar en el siguiente bloque. Hay un artículo de ella en cesarlozano.com, en mi página web. Buenísimo. Entre ahorita. Ahorita volvemos. El amor no se hizo para suplicar. Valórate y exige lo que mereces. Escuchas Por el Placer de Vivir con César Lozano. Sigue en sintonía de Por el Placer de Vivir. Dale like a nuestro Facebook. Doctor César Lozano. Acabas de sintonizar Por el Placer de Vivir. Entrevistando a Silvia Orozco, doctora en nutrición, doctora en medicina anti envejecimiento, presidenta de la zona. Con fuertes declaraciones. Las cinco mentiras en la nutrición. Y ella tiene todo documentado. Todo lo puede probar. Así es. Y para mí es lo más importante porque es investigadora. Así es. Dijo la primera mentira. Las grasas no son malas. No, no son malas. Dos. Dijo el carbohidrato es malo. No, no es malo. Ya dijo de cuál. Depende. Depende. Tercera mentira. El gluten. Ahora todo es gluten free. Ah, bueno. Pues ahora se da una tendencia tremenda acerca de gluten free porque es una industria que vende más de 15 billones de dólares al año. Al poner gluten free, ¿vendes más? Vendes muchísimo más. ¿Y el gluten es malo? En realidad, no. El problema que estamos enfrentando hoy por hoy son intestinos enfermos. Los intestinos están con una inflamación importante y hay una alteración de las bacterias que viven ahí. Hay como un colapso tremendo entre las bacterias del intestino y la sangre porque el intestino se pone permeable. Es decir, se abre. Normalmente las bacterias que viven ahí no deben coincidir para nada con la sangre. Y cuando nosotros tenemos ciertos factores, por ejemplo, estrés, el intestino se abre. Y se va la sangre de las bacterias. Empiezan a salir de las bacterias y entran proteínas que no deben entrar. Por ejemplo, las proteínas del gluten. La proteína del gluten se llama glidina. Y bueno, hay un 1% de la población en Estados Unidos y en todo el mundo que es intolerante al gluten verdaderamente. Pero es el 1% nada más. No el 99%. O sea, podemos comer gluten si el intestino está saludable. Es correcto. Acabas de decirlo. La clave es tener un intestino saludable. ¿Cómo puede tener usted un intestino saludable? Esa es la pregunta que se está haciendo en este momento. Pues muy fácil. Consuma un kilo de vegetales de fibra fermentable. Las bacterias están hambrientas. Y están hambrientas porque dejamos de comer verduras. Las bacterias buenas. Exacto. Ya aprendimos. Ya aprendí de ti. Las bacterias buenas que nos defienden contra las enfermedades crónico-degenerativas, que nos hacen delgados, que evitan la diabetes, que nos dan energía, que evitan el cáncer. Traen hambre. Comen brócoli, coliflor, espinacas, espárragos, champiñones, acelgas, ajo, cebolla. Si usted le da un kilo de estos por día, las bacterias no van a tener hambre. ¿Y qué cree cuando no se los da? Empiezan a morder la mucosa intestinal porque son polisacáridos, son carbohidratos. Si usted no la alimenta y ya la va a morder, entonces se hace un intestino permeable. La alergia al gluten, la supuesta alergia al gluten, porque hay libros escritos de esto. Hay varios autores que han entrado muchísimo en debate. Las enfermedades inmunológicas le echan la culpa, la obesidad, el cáncer. Pero claro, hay una industria tremenda de 15 billones de dólares que está esperando recibir esas ganancias de gluten free. Pero el gluten por sí no es malo. El problema es el intestino el que está mal. Entonces hay que corregir esa parte. Brócoli, espinacas, acelgas, champiñones, coliflor, espárragos, alcachofas, ajo, cebolla. Vamos a contestar, ¿sí o no? ¿Es cierto que el coliflor inflama el intestino? Sí, porque las bacterias normalmente no están acostumbradas a recibir esa fibra fermentable y empiezan los gases. Si las das periódicamente. Empiezas a incrementar como un fármaco, poquito más, poquito más, poquito más, se van a poner fuertes. Cuarta mentira, la leche, eso, saber qué. La leche es mala, es otro mito. Se le ha achacado la leche, no es mala. El problema no es mala, aunque hayas tenido gente aquí de diferentes universidades que hayan dicho que sí. Claro, de Harvard, aquí estuvo alguien. Así es, hay estudios que hablan de una relación directa entre cáncer y la leche. Pero, ¿de dónde viene todo esto? Viene de la lactosa. La lactosa realmente es el problema real de la leche. 65% de las personas de los Estados Unidos somos intolerantes a la lactosa. Cuando somos niños podemos tolerar la lactosa. De hecho, la leche al seno materno tiene lactosa. Porque el niño tiene capacidad para desdoblarla desde que nace. Está programado para consumir la lactosa, la leche materna, y a los 7 años se acaba. Por eso es que la mayoría, parte de la población, hoy por hoy, no podemos digerir de alguna manera la leche porque contiene esa lactosa. Y la lactosa genera intestino permeable. Es que recomienda Silvia. Lo que yo recomiendo es que si te gusta la leche y vas a consumir, busques una leche orgánica y que sea lactose free, que sea libre de lactosa. ¿Y el queso? Y el queso, cuando tú preparas el queso, ya no tiene lactosa. Por eso es que la gente lo puede utilizar. El problema hoy con los lactos es que, mira, las viejitas comen un montón de grano, les inyectan anabólicos esteroides. De hecho, los antibióticos que les dan a las bacterias no los estamos consumiendo. A los animales no los estamos consumiendo nosotros. ¿Entonces se recomienda queso o no? Sí, y si es orgánico. Sí, si es orgánico. Panela, queso. Y si tú vas a consumir una leche, por favor, de preferencia que sea orgánica y al mismo tiempo procura que sea libre de lactosa porque eso produce inflamación crónica. Y cuando la inflamación llega desde tu intestino a todo tu sistema y eso te hace envejecer y engordar. Silvio Orozco, presidente de la zona, experta en nutrición, me dice la quinta mentira de la nutrición. Ah, ya, aunque me perdonan todos los señores. ¿Qué? El alcohol es bueno, es una mentira. Espérame, el vino tinto es bueno. Eso es lo que dicen los estudios de la Universidad de Chicago, la Universidad de California, porque son estudios observacionales. ¿Qué significa esto? Que no son estudios epidemiológicos que hayan entrado ya para probar el efecto de la copa del vino tinto. Entonces no es buena la cervecita del alcohol. No, 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 hablemos del vino tinto porque ese tema me gusta, ¿sí? Y le gusta a la gente que está escuchando. O sea, sí y no, te voy a decir por qué. Porque realmente ha demostrado que moderadamente el vino tinto reduce el riesgo a ataques cardíacos, a demencia senil, a cáncer y sobre todo lo más importante, diabetes mellitus, también tipo 2. Y la única razón por la cual la bebida vino tinto tiene estos efectos benéficos moderadamente es por algo que se llama resveratrol. El resveratrol es un polifenol de la uva, que es lo que le da color a la uva, si es verde, si es tinta, es porque se defendió del sol y produjo un color. Y ese polifenol que está en el vino tinto es lo que da ese efecto protector, no el alcohol. Siete de cada diez personas que consumen alcohol quedan atrapadas porque el alcohol es un tóxico. Y normalmente ese tóxico llega al intestino, abre la barrera intestinal y abre la barrera cerebral. A las bacterias. A las bacterias. Imagínate entrando de ese tipo de bacterias y proteínas en tu cerebro y en tu intestino. A ver la cerveza rápidamente porque hay muchos cerveceros escuchándome. Muy, muy, muy. Realmente me encantó porque se hizo un estudio por treinta años en la Universidad de Oxford en Inglaterra. En el Journal de Inglaterra se publicó apenas, duró treinta años de estudio y vieron cerveza, vieron whisky, vieron vino tinto y se dieron cuenta que realmente no hay ningún beneficio con los no bebedores. Así es que. Bueno, pero va, pero hace daño. Bueno, así por, por. Modernadamente lo podemos utilizar. No se toma una cervecita de vez en cuando. No, vino tinto y bien acompañada. ¿Tú te tomas un tequilita de vez en cuando? No me gusta realmente, pero. ¿Y el mezcal? Realmente no, pero lo puede ser, el público lo puede hacer. Si coloca, por ejemplo, ahí un poquito de carpaccio salmón o una panela, ya tiene el balance con su copita de vino tinto. Ya les dije que viene acompañado su tequilita, moderadamente. Pero el problema es que no, la gente cae mal. No, 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 no nos limites, por favor. No, 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 es que los polifenoles del vino tinto se transmiten de la persona. Ella es la doctora Silvia Orozco. Gracias. Le agradezco que haya estado hoy en el placer de vivir por tercera ocasión y espero que sean muchas más. Es un placer. Búsquenla en Silvia Orozco Aviña, en Facebook y en Instagram. Derea, de doctora Silvia Orozco Aviña. Derea. Y ahí espero todos sus comentarios y todas sus quejas y todo lo que ella ha hablado. Y quejas y todas las mentadas de lo que le quieran decir, de lo que ella habló hoy. Les puedo dar todos los estudios científicos de lo que acabo de hablar. Una pausa, no te vayas, por eso me gusta que venga. Ahorita volvemos. Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Creer que todo es posible es hacer lo posible por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya saben que me encanta compartirle el segmento de mis colaboradores como el día de hoy Gaby Pérez Islas, tanatóloga de primer nivel, con quien tuve el placer de hacer el taller Cómo sobrellevar duelos y pérdidas, que lo puedes ver en mi página web, ahí está el taller, 5 horas conmigo, a un precio muy económico. Me encantaría que si estás viviendo una pérdida, un duelo, tomes este taller conmigo de 5 horas. Son 5 horas a través de la imagen de videos y me acompaña Gaby Pérez Islas. Y espero que por favor lo puedas accesar. www.cesarlozano.com Y Gaby Pérez te viene a decir cuál es el duelo más complejo. Mi querida Gaby, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Por el placer de vivir presenta Por el placer de entender la vida Con Gaby Pérez Islas Muchas gracias, doctor. Encantada de estar con ustedes. Y hoy con un tema que justamente la comunidad de Por el placer de vivir me ha pedido. ¿Cuál es el duelo más difícil de elaborar, Gaby? Esa pregunta la he escuchado muchas veces. Y a mí no me gusta hacer competencia entre un dolor y otro. Porque cuando alguien está viviendo un dolor, es el 100% de su dolor. No hay que compararlo con otro. Bueno, es que Gaby, lo que me pasó a mí comparado a otros, has de decir que es muy poco. Nunca minimizar un duelo. Lo que vivimos es en ese momento lo que nos está ocupando mente, corazón y alma. Y hay que trabajarlo. Pero sin duda, César, si tuviera yo que decir cuál es el duelo más complicado de todos. Diría que el duelo que no puede tener un cierre de manera tradicional como lo haríamos con otras pérdidas. Es la desaparición, el secuestro, la ausencia de un ser querido. En el que no tienes ni siquiera el agridulce consuelo de tener un cuerpo que poder enterrar. Que darle sepultura, que seguir según tu tradición, religión y costumbres, el cierre y la despedida que se merecería. Es muy difícil soltar la esperanza de que nuestro ser querido está vivo por ahí. Inclusive se manejan muchas fantasías. Cuando fue el 11 de septiembre y tantas personas que no se encontraron, pues los familiares decían es que a lo mejor le cayó algo en la cabeza y entonces le dio amnesia y anda por ahí y no sabe cómo regresar. Alimentamos con fantasía lo que no tenemos de información. Por eso se vuelve un duelo tan complejo y tan doloroso. Yo jamás le diría a alguien que suelte la esperanza. Pero la vida debe de seguir y tengo una frase que utilizo para esto. La vida se construye como las casas, con los ladrillos que tienes, no con los que no están. Esos ladrillos que no están viven en tu corazón y son tu roca, tu roca por la que sigues. Porque dejemos entrar la fe, César. Ahí donde mis brazos no alcanzan a cuidarte o a cubrirte, te dejo en los brazos de quien sí está ahí para ti. Ese que siempre está debe de ser Dios. César, yo aquí estoy para atender todo lo que se mueva con estas cápsulas, con este espacio de Por el Placer de Entender la Vida. Me encuentran en gabitanatologa arroba gmail punto com y en todas mis redes sociales arroba gabitanatologa en Twitter y en Instagram y en Facebook Gabi Pérez Tanatóloga. Y no se olviden de que están mis Tanato Tips. Ya está la segunda temporada de Tanato Tips. En YouTube buscan Gabitanatóloga, le dan clic a la campanita para que todos los martes les avisen de mis nuevas publicaciones. Un abrazo y bendiciones, doctor. Gracias, querida Gaby Pérez. Qué forma, eh. Gaby Pérez Islas, qué forma tan práctica, tan inteligente de podernos abrir los ojos en relación a cómo sobrellevar un duelo y no hacerlo tan complejo. De corazón, gracias. Y ya nos vamos, mi gente linda en la República Mexicana, el Valle de Texas y Argentina. Soy César Lozano y me encanta compartir con ustedes por el placer de vivir. Y les recuerdo que este 15 de julio estoy en el Teatro Morelos. Mujeres difíciles, hombres complicados en Morelia. En Cuautla, el 13 de agosto. Teatro Narciso, Mendoza, Celaya, 14 de agosto. Y San Juan del Río, Querétaro, 15 de agosto. Informe César Lozano.com. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Y recuerda, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Por hoy concluimos, por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano. No te enganches, todo pasa. Escúchanos en la próxima emisión con más mensajes de optimismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!